Manto Pagasta y con el único que yo voy a encontrar. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por estar. Nos sentimos muy bien. La verdad que lo que tiene comentado es que cada vez que pisamos Chile nos tratan como en casa y mejor también. Así que muy agradecido. Esperamos hoy estar a la altura de las explicativas de toda la gente que va a ir. Que vamos a cantar todas las canciones que creemos que la gente acá en Chile que ha hecho éxito, las baladas que les gustan y todos los ritmos también argentinos que a través de tantos años que venimos llegando les gusta que cantemos. ¿También si quieren hacer alguna pregunta? ¿O cómo es? La tarde Armando es que hay unos 4 o 5 años que nos van a pedir a tu mamá. Están libres o no van a poder motirlo. Una vez más, las gracias Armando a la iniciativa que nos mandaron a todos por estar con nosotros y con tal de que vivían que cumple los 729 años y con tal de que ustedes inmediatamente después de los efectos de coños oficiales van a hacer el buen video para esta fiesta. ¿Cómo no? Los voy a hacer la decisión de los coños para que puedan aceptarse. No hayan en la ronda, por la convivencia.